Oh, 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 oh Oh, 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 oh En la desolación que hay acá Sé mis sueños dentro de tu corazón Tocamos juntos la manera de contar Todo el cariño que va a dar a los negros Sé que tú eres solo tu amor de tu vida Y tú eres muy feliz de tu sorpresa Tocamos juntos la manera de despertar Para amar entre los, tu corazón Fue al sol, tu corazón Tocamos juntos la manera de contar Tocamos juntos la manera de contar Tocamos juntos la manera de contar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!